La rutina, que no es rutina para Nahuel, comienza bien temprano. Es Villa Siburu, un entorno complicado por la delincuencia y la violencia, donde el violín de Nahuel parece fuera de contexto. La caminata hasta Colón y Sagrada Familia, su lugar de trabajo, es como una partitura previa. Nahuel ya sabe qué piezas tocar para los automovilistas. ¿Cómo te responde la gente? Y bien, algunas bien y otras veces cuando son días feos no te dan nada, pero bueno, es lindo, es muy lindo. ¿Lo disfrutas? Sí, obvio. Yo más que nada no voy por la plata, sino que más que nada voy con otro tipo de pensamiento para que la gente disfrute, porque la gente no me da, porque hay muchas veces que no me da y cuando pasan los autos yo lo mismo estoy feliz, porque me da alegría saber que disfrutaron, que les gustó. Mirá vos lo que puedo lograr. Él se gana su monedas. ¿Y él te ayuda? Sí, ahora me está ayudando un montón, muchísimo. Nahuel se formó hace siete años en Los Benjaminos, la orquesta barrial de Villa La Tela, que saca a chicos de la calle, una gran obra que cuenta con 200 pibes que pasaron a lo largo de 10 años. A Nahuel lo rescataron de la calle y él lo asegura sin empacho. Andaba en la calle y cuando fui así me invitaron para estar en la escuela y que tocan violín y eso. Y cuando vea así yo no tenía ni la menor idea de nada y bueno, de a poco fui aprendiendo también. Y mi familia me decía, no, porque tiene bueno oído, viste que te dijimos, tenés que meterlo, dejá lo que haga. Y bueno, ya sí empecé. ¿Sirvió la música para sacarte de la calle? Sí, mucho. Me ayudó mucho, me ha levantado mucho la autoestima, me salvaron. ¿Qué no hicieron? Hicieron muchas cosas realmente, me dieron mucha mano. Antes de encontrarte con Los Benjaminos, ¿imaginabas que ibas a tener al menos la oportunidad de hacer música? A mí me encanta mucho el rock, me crié mucho con música todo el tiempo. Un día escuchábamos así solo de guitarra y todo y digo yo, wow, qué impresionante, cómo me gustaría a mí tocar una guitarra en un escenario con muchas personas. Y bueno, no se me dio la guitarra, pero tengo un violín y es mejor todavía. Pasa buena parte del día en la esquina que es su trabajo. En una situación paradójica. Una vez lo rescataron de la calle cuando tenía 12 para hacerlo músico. Y ante la falta de oportunidades, hoy debe volver a la misma calle convertido en músico para ganarse el mango. Necesita otro tipo de apoyo. Ha ido gente en Colón y Sagrada Familia a buscarlo a él, como los otros chicos que también tocan, dos o tres chicos más que tocan acá al violín. Pero como que van un tiempo, después se parecen. Nosotros siempre le decimos a él que tiene que estar tocando en un lugar mejor. Incluso el director de la orquesta donde él tocaba, me decía, Nahuel no tiene que estar en la calle. Pero Nahuel verá en breve romper su propia rutina.